Peñafiel sacude a Zarzuela con su nota al mensaje de Felipe y recado a Letizia. Al cronista real no le ha temblado de nuevo el pulso para lanzar un torpedo al centro mismo de Palacio. Sus adjetivos sobre el discurso de Nochebuena no van a gustarle al rey. Tras varios días en silencio, Jaime Peñafiel, reaparece este sábado para dar su particular zasca al rey. El motivo, el mensaje de Navidad de Felipe VI, que a juicio de lo leído, ha gustado más bien poco al polémico y díscolo cronista real. En su habitual artículo en la otra crónica del diario El Mundo, Peñafiel deja este demoledor balance del discurso televisado del monarca. Al tradicional mensaje navideño de Felipe, este año le faltó humanidad, le faltó empatía. No fue entrañable sino frío, político y social y nada familiar. Muy diferente al de la reina Isabel de Inglaterra y que el compañero Rafael Moyano ha comparado, por otra parte con el del rey de España. Nada que ver un mensaje con otro, se lamenta el periodista. Me hubiera gustado explica que, al igual que la tía Lilibet, Felipe hubiera compartido con los ciudadanos sus problemas como jefe del estado, como marido de Leticia, padre de Leonor y Sofía, hijo de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, y hermano de Elena y Cristina. Hubiera sido muy emotivo y entrañable recordar, no el incidente de la Catedral de Palma, of course, pero sí el 80 cumpleaños de papá y de mamá, así como el reconocimiento oficial y público del Congreso de los Diputados con aquellos prolongados aplausos a los dos, remacha.